Último momento, mucha atención a esta nota de Último Momento. Último Momento Último Momento Último Momento Mucha atención a este informe de Último Momento, mucha atención. Le compete a los 9.5 millones de hondureños. En enero 2020 entra en vigencia el nuevo salario mínimo, el cual está entre los 350 y 850 lempiras. Sin embargo, la situación actual es que algunos empresarios, por decir el 60%, no están pagando el salario mínimo adecuado. Inmediatamente tenemos al periodista Denis Sandino con esta nota de Último Momento, con el dirigente obrero, el señor Baquedano, José Luis Baquedano. Denis Sandino, buenos días. Gracias, compañeros. Así es como ustedes lo señalan, el próximo mes de enero a escasos días tendrá que haber un nuevo ajuste salarial para los empleados públicos, tal y como lo han acordado las autoridades gubernamentales y el sector obrero, el gobierno, sector privado, también clase obrera. Don José Luis, ¿de cuánto es el aumento que tendrá o el ajuste que tendrá que sufrir el salario mínimo el próximo mes de enero? Bueno, ya está ya negociado desde el año pasado los porcentajes y las cantidades que deben de ser aplicadas a partir de enero de este año, de este próximo año, 2020. Pero esperamos que los empresarios sean conscientes, sean responsables con los trabajadores, porque en este momento hacemos un análisis de cómo está el comportamiento del pago de salario mínimo. Por lo menos el 60% de los empresarios no están pagando lo que corresponde conforme a derecho. Y lo más preocupante es que el Ministerio de Trabajo, que es el ente responsable de tutelar los derechos de los trabajadores, no ha hecho absolutamente nada, a pesar de que en este momento ya existe una ley de inspección laboral donde las multas van arriba de 200 mil empiras y aparte de eso el empresario tiene que resarcirle el daño que le haya ocasionado al trabajador. Pongo como ejemplo, si no le ha pagado un año el salario mínimo, tendría que pagarle todo ese año. El problema es que los trabajadores no recurren a la Inspectoría de Trabajo para hacer las denuncias correspondientes. Hay una página en la Inspectoría de Trabajo donde el trabajador puede hacer una denuncia anónima sin que se dé cuenta el patrono para que no lo vayan a despedir porque es uno de los grandes problemas. Si el trabajo recurre a la Inspectoría de Trabajo, inmediatamente los corren. Los porcentajes andan entre 300 y 850 empiras, dependiendo de la actividad económica y también de la empresa, si es micro, mediana o gran empresa. Y esperamos pues que ya a partir de este mes de enero se cumpla con la responsabilidad pactada entre trabajadores, empresarios y gobierno y que el trabajador reciba lo que corresponde conforme a la escala que está ya establecida. ¿350 y 800 empiras será el ajuste salarial? La infracción más o menos entre 350 y 850 más o menos son los porcentajes que tienen que ser aplicados ya el próximo mes, ya partiendo del mes de enero al 2020. El empresario tiene que haber hecho ya las previsiones porque la negociación la hicimos el año pasado y no hay ninguna excusa. Yo aquí le hago un... Y reiterando ese montón de llamados que le hemos hecho a la Secretaría de Trabajo que cumpla con su responsabilidad de hacer las inspecciones de oficio para constatar en situ si el empresario está cumpliendo o no está cumpliendo porque no es justo que unos empresarios son responsables, son honestos, son justos y otros no. Eso se vuelve una competencia desleal porque este paga lo que corresponde conforme a derecho y el otro no paga. Entonces es una competencia desleal entre empresarios. Esperamos pues que se cumpla con la responsabilidad pactada. Ahora, este ajuste salarial es de acuerdo a una escala de empleados, 350 para qué cantidad y 800 y algo, para cuántos? Bueno, de las empresas que están de 1 a 11 trabajadores, de 11 a 150 y de 150, desde 50 a 150 son los rangos y de 150 en adelante son los que más van a llevar ese porcentaje. La banca, las instituciones financieras son las que más tienen que pagar este año en concepto de reajuste de salario para el 2020. Esperamos pues que no se dé una espiral inflacionaria porque también hay especulación en este mes de noviembre y diciembre ha aumentado enormemente el costo de los productos de canasta básica, los bienes y servicios que se producen en el país. Esperamos que a partir de enero que se va a aplicar este reajuste de salario no empiece nuevamente con esa escalada inflacionaria en el país porque de nada le sirve a uno estar negociando salario mínimo cuando el empresario a la vuelta de la esquina está aumentando el costo de los productos y los bienes que se generan en el país. No asumen, el empresario no asume ninguna responsabilidad. Todo lo traslado al costo de producción a pesar de que el trabajador en todo el mundo es el que produce los bienes, genera servicios y también produce riqueza. Riqueza queda a manos privadas, pero entonces es más que justo que el empresario asuma esa responsabilidad y deja conciencia y pagar conforme a derecho el 100% que le corresponde al trabajador. ¿El 15 de enero entonces tiene que verse ya ese ajuste? Si el empresario tiene contratado al trabajador por semana o por quincena tendría que pagarla la primera semana de enero o la segunda semana de enero y al que le pagan por mes pues ya la última semana de enero. Lo importante es que se pague lo que hemos pactado el año pasado. ¿350 y 850 lempiras? Más o menos por ahí andan los porcentajes, ¿verdad? Esperamos que esto pues le pueda resarcir la pérdida que el trabajador ha tenido por la inflación galopante que se da en el país. Perfecto, don José Luis va a quedarnos ampliándonos más detalles sobre este ajuste salarial que tiene que ser vigente el próximo mes de enero conforme a la negociación que llegaron los empresarios, los trabajadores y el sector gubernamental. Compañeros, junto a Luis Fiaio, nuestro informe, vuelvo con ustedes.